¿Qué opinas del argumento de los religiosos de que sin Dios no hay ni ética ni moral? ¿O que no puede existir la moral objetiva? A ver, Pablo, vamos a ponerte aquí, Pablo. ¿Qué opinas sobre el argumento de los religiosos de que sin Dios no hay ni ética ni moral? ¿O que no puede existir la moral objetiva? Eso no es moral. Lo que las religiones te ofrecen no es moral. Es un negocio. Si te portas bien, te voy a premiar. Si te portas mal, te voy a castigar. Si tú eres proclive a la maldad, pero el negocio te funciona, no ejerces la maldad no porque creas que es incorrecto, no porque tengas una visión moral real, sino porque te están sobornando para que no cometas atrocidades malévolas. Eso no es moral. Es un soborno, es un chantaje, es un negocio, llámalo como quieras, pero el comportarse correctamente porque Dios te lo ordenó no es moral. La moral es comportarte bien porque es lo que hay que hacer, porque es correcto comportarse bien, porque consideras que no debes hacerle daño a otras personas y además así, si todos creemos lo mismo, pues no nos hacemos daño entre nosotros, porque sientes empatía ante el dolor ajeno. Por ejemplo, no golpeas gente porque empatizas con ellos y te das cuenta que cuando le das una paliza, pues si te la dieran a ti no te gustaría. Y tienes esa capacidad esencial para la vida en sociedad de un animal social como el ser humano de sentir en carne propia el dolor ajeno. Eso es la moral. Darte cuenta de que algo es malo en sí y por sí. Cuando eres bueno sin Dios eres verdaderamente bueno. Con Dios no hay moral posible. Sin Dios la moral es posible. ¿Sí es posible una moral objetiva? Por supuesto. El ser humano como animal social puede ver cuáles son los elementos de su comportamiento, de su psicología, de su evolución en cuanto a conducta que le han permitido pasar de ser, como siempre lo digo, el alimento más lento, la comida lenta, el slow food de la sabana africana a ser hoy en día el arrogante dueño de este planeta que ahora tiene que arreglar muchos niños que armó, porque tampoco es tan malo. Entonces, ese argumento es bobo. Los religiosos son morales porque tienen o ganas de ir al cielo o tienen miedo a ir al infierno. Yo trato de comportarme bien porque creo que tengo bases morales, muchas de ellas fundamentadas en mi conocimiento de la antropología, de la arqueología, de la paleoantropología, de lo que sabemos de la evolución humana y de lo que sé sentir. Si a alguien le pega un gatito me siento muy mal y no es que me caigan bien los gatos, si a alguien le pega mal un perrito también. Es decir, siento empatía con el dolor ajeno y considero que la justicia es buena. Esto siempre lo he dicho yo. Yo que soy muy de autobús, veo a la gente, uno de mis hobbies es ver a la gente. Y siempre pienso que todos, todas las personas que van en el autobús conmigo, jóvenes, viejos, simpáticos, con cara de gente cara agria, que si chupa un limón, el limón es el que hace así. Todos tienen el mismo derecho a ser felices que yo. Tienen el mismo derecho a gozar de lo bueno que tenga la vida que tengo yo y que más o menos logro disfrutar. La comida, vivo un piso razonable que estoy pagando porque no tiene el banco todavía. Tengo a mi familia, no me pegan, no me persigue el gobierno, no me meten a la cárcel por mis ideas. Y toda la gente que está allí tiene los mismos derechos que yo. Eso a mí me parece una moral objetiva y concreta basada en el hecho que pertenezco a una comunidad, a una sociedad, a una especie determinada. Y eso no te lo puede dar la religión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!